En el mundo de la educación canina, el paseo al perro es el momento de mayor disfrute de la mascota, pero también puede que sea la mayor tortura para el propietario del animal. Tenemos aquí a Susi, mi perro, que queremos aprender a sacarlo con correa sin que nos tire para poder disfrutar del paseo y que el animal también disfrute de este recorrido. Así que nos venimos hasta un centro de adiestramiento, donde nos van a enseñar una especie de taller de correa y paseo. Así que vamos a conocer a Pedro en Acanjerri. Hola Pedro, buenas tardes. Muy buenas Sofía. Decía yo en televisión que cualquier perro le podemos enseñar a que tenga una educación y que no nos tire, que no nos pase él. Efectivamente, da igual la edad que tenga el perro, la raza del perro, también el cliente da lo mismo, que sea un cliente con ganas de trabajar, que sin ganas de trabajar, un perro siempre puede ser educado, llevando una falta, llevando un control de educación, podemos hacer con un perro todo lo que queramos. O sea que ahora mismo nos estará viendo gente joven, gente mayor, gente con perros cachorretes o adultos. Se puede adaptar a todos. Cualquier perro puede adaptarse al trabajo de correa. La correa es el trabajo más natural que para un perro, el paseo es el trabajo natural de un perro. Lo que un perro quiera hacer cuando pasea es oler, correr, hacer sus necesidades, jugar con otros perros, relacionarse con personas. Quizás si enseñáramos a nuestra mascota que fuera un poco más civilizada, lo agradecería a toda la sociedad, ¿no? Efectivamente, y sobre todo la que más lo agradecería es la propia mascota. La propia mascota cuando tenemos una habitación con ella o le explicamos que está bien, que está mal, somos unos buenos guías, el perro va a estar feliz con nosotros y va a tener una vida realmente placentera a nuestro lado. Yo vengo, te digo, mira, salgo y el perro va tirando de mí, como es una circunstancia muy habitual en los que nos estén viendo. ¿Qué me dirías? ¿Por dónde podríamos empezar o cómo sería...? Lo primero que tenemos que empezar es enseñarle al perro que tiene que caminar y llegar a nosotros. Un perro de por sí nacen como seguidores. Ningún perro nace siendo un perro dominante, un perro fuerte. Los hay, pero normalmente el perro nace como seguidor, es un animal que no va a seguir siempre. Hace muchísimos años se adiestraron o se pasaron al trabajo con el ser humano, pudimos trabajar con el perro en el pasado. Y gracias a eso, gracias a esa civilización con nosotros, el perro se adapta a nosotros de cualquier manera, muy fácil. Un perro se adapta a nosotros, nuestros hábitos de vida, nuestras pautas, pero también hay que enseñarle cómo adaptarse a esos hábitos de vida y a esas pautas. El trabajo de correo es el trabajo más sencillo que podemos trabajar con un perro, porque al perro le enseñamos que yendo a nuestro lado todo es positivo. Cada vez que se aleja de nuestro lado suceden cosas negativas. Hay mitos y creencias y leyendas de que para educarlo hay que pegar. Y tú me vas a decir que no. Nada, negativo, totalmente incierto. Nunca llegamos al maltrato físico con un perro, ya que si llegamos al maltrato físico con un perro, podemos hacer que el perro entre en un bloqueamiento, que el perro evite ese trabajo y lo peor de todo, que coja miedo al trabajo. Y lo que nos interesa es que un perro tenga esa capacidad de aprender constantemente. Porque un perro, aunque tenga 10 años, tenga 3 meses, siempre está aprendiendo, siempre tiene una educación constante. No podemos castigar a un perro cuando está aprendiendo, es como los niños. Si yo a un niño le enseño la tabla de multiplicar del 5 con 3 años, cada vez que se enfada yo le pego un guantazo o le meto una regañina bastante fuerte, el niño relaciona el miedo, relaciona el golpe con la tabla de multiplicar. Y al final no me lo hay que decir nunca. Si yo a un perro le enseño desde el principio los movimientos de maneras positivas y cuando el perro ya entiende, yo le exijo, ahí sí se crea un vínculo perro-guía. Porque ya el perro no lo hace porque no quiere, ya lo hace porque no sepa. Si no lo hace, no lo hace porque no quiere. Ahí sí habría una rectificación. Nunca llegamos a las manos, ¿vale? Siempre son rectificaciones verbales o rectificaciones con un toque de correa, pero nunca llegamos a las manos con un perro. Pueden pasar dos cosas, que el perro se bloquee o que el perro nos quiera morder. O sea, nunca podemos llegar a las manos con un perro. ¿Y ninguna de las dos cosas? ¿Y ninguna de las dos cosas? Es que disfrutéis del perro de otra manera, que consigamos ahí a la calle con nuestros perros, que podamos llevarlo suelto, que podamos llamarlo y que el perro venga cuando lo llamemos, que cuando vea a otros perros sepa relacionarse. Un perro equilibrado, un perro sin miedo, un perro feliz y un perro que podamos disfrutar de él cada vez que salimos de paseo o cada vez que nos juntamos con algunos amigos. Importante. A estos talleres, para así decirlo, tiene que venir propietario y perro. Sí, sí, se aconseja que venga el propietario con el perro, también puede venir sin perro, ¿vale? Porque son talleres teóricos, son desabarrazos prácticos. ¿Y el perro solo? El perro solo de momento no se puede, no sabríamos si podría venir solo, pero algunos seguramente que sí, algunos seguramente que dejarían al dueño en casa y que me voy. Si pudieran. Prepárame el pienso que cuando vuelva, yo tendré con hambre. Son talleres reflejados para la vida cotidiana porque son obediencias urbanas, como se suele llamar hoy en día, una obediencia urbana y es la que le enseñamos al perro a ir estable con nosotros, nada más. ¿Cuánto tiempo nos puede llevar o depende? Depende mucho también, sobre todo depende, depende, lo que más depende es de las ganas del dueño, de ganas de hacer cosas con el perro. Si nosotros a un perro le dedicamos 10, 15 minutillos al trabajo de correa, todos los días, siguiendo las pautas que se explican en el taller o siguiendo las pautas de un profesional, podemos conseguir en pocos días, 10, 15 días, en que nuestro perro vaya fácilmente sin tirar de nuestra correa, que cada vez que nos paremos el perro se para a nuestro lado. O sea, es muy sencillo. Muy sencillo. Disfrutar del perro, que es lo que yo, lo que más insisto, de que disfrutemos de nuestros perros y si ellos se equivocan es porque no somos equivocados nosotros. Ellos no se equivocan porque sí. Si se equivocan es porque el guía se equivoca. Pues yo creo que desde casa lo que más va a interesar es que veamos un poco cómo sería el, entre comillas, adoctrinamiento. Así que a mí me gustaría verte cómo sería. Porque estoy viendo que allí hay otra raza que a lo mejor no son las más habituales, ¿no? Entonces, para que se vea que podemos que un perro, raza, cruce, lo que sea. Pues vamos a verte bien. Lo más sencillo del trabajo de correa es que nosotros no tenemos que hablar al perro. Los perros de por sí son animales seguidores, como hemos explicado antes. Un perro cuando sale a cazar, o un lobo cuando sale a cazar, el lobo alfa no se da la vuelta para ir confirmando a sus seguidores. Muy bien por seguirme, muy bien por ir a mi ritmo. Por ejemplo, el lobo alfa llega a su destino, cuando llegue ha llegado y el que se haya quedado atrás no le importa, ¿de acuerdo? Con un perro es exactamente lo mismo. Yo con el perro ando y me olvido de que tengo un perro. Yo me pongo a andar y el perro es el que se tiene que preocupar de seguir mi ritmo, no yo de seguir su ritmo. En este caso Susi no da ningún tirón de correa, es una perrita que ya sabe andar con su correita. En el caso de que la perra diera un tirón de correa hacia adelante, la única reacción negativa que tendríamos con ella sería cambiar la dirección totalmente con un toque de correa como acabo de hacer. Ella automáticamente comprende que ese toque de correa es negativo entre comillas y se acerca lo más rápido posible hacia mi costado. En este lateral pasan cosas positivas, pasan cosas buenas. Reciben premios, reciben caricias. Si la perra cuando anda se aleja, recibe un toque correctivo entre comillas. Fijaros que la perra no sufre, que la perra no se viene abajo, que la perra disfruta. Cada vez que nos paramos, el perro automáticamente se sienta. Muy bien, mi perrita. Muy bien, también podemos probar con la Bulldog francés, es un poquitín más nerviosa que Susi, pero igual nos puede hacer un trabajo de correa para que la gente lo pueda ver, que con cualquier perro podemos llegar a este punto de trabajo. de acuerdo, sobrelejamos a Sofía. Bravo, guapa. Muy bien, sí. Plach. Ale. Muy bien, gorda. Fuch. No te asustes, eh. Ready. Bien. Bravo, chica. Ready. Bien. Plach. Bien. Bravo, hop. Hop. Susi, hop. Vamos, perra. Hop. Bien. Hop. Bravo. Ale. Cruza, cruza, cruza. Plach. Cruza. Abajo. 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 Bien, mi Susi. Sí. ¡Aquí tenemos a una bulldog francés! Tres añitos y medio Esta perrita no tiene trabajo de correa Es una perrita que siempre va suelta Está acostumbra a andar a nuestro lado, pero suelta Veréis cómo es el trabajo de correa Cómo realizo esas correcciones Cómo yo paso de ella, se me adelanta Cambio la dirección con un ligero toque Fijaros que ya evita ese toque a la perrita ¡Bien, gorda! Cuando está cerca nuestra pasan cosas positivas ¡Bravo! Y cuando se aleja de nosotros pasan cosas negativas ¡Bien, bravo! Solamente hago caso a la perra cuando está cerca mía Fijaros que los perros disfrutan con esta clase de trabajo Es un paseo Al fin y al cabo no deja de ser una lucha mental con el perro Tú te adelantas, yo cambio la dirección Tú te adelantas, yo cambio la dirección Llega un punto en la cabeza del perro que dice Hasta aquí, me rindo, voy contigo Sit ¡Bien, gordita! ¡Muy bien, bella! ¡Plat! ¡Uy, qué buena! ¡Plat! ¡Croqueta! ¡Buena! ¡Muy bien! ¡Ale! ¡Fogar! 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 ¡Croqueta! 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 ¡Bravo! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Bien! Está muy activa, es una perrita que le gusta mucho jugar ¡Así! ¡Plat! ¡Croqueta! ¡Ay, mi perrita! ¡Muy bien! ¡Vale! Podéis comprobar que da igual la edad del perro, la raza del perro, ¿vale? Todo perrete tiene derecho a ser educado y tiene derecho a pasárselo bien, ¿vale? Y sobre todo vosotros, sobre todo el propio dueño del perro. Pues después de ver esta mini demostración, Pedro, supongo que nos preguntamos, ¿eso lo podemos hacer cualquiera? ¿Seguro? Sí, sin ningún problema. Siguiendo unas pautas, siguiendo unas directrices de trabajo, podemos conseguir cualquier cosa con nuestro perro. Todo perro, como he dicho, está dispuesto a aprender y todo perro, como he dicho, desde que nace hasta que acaban sus días de vida, siempre están con ganas de aprender y siempre es una aprendizaje constante. No como antiguamente. Antiguamente, como hemos dicho, se trabajaba el perro de maneras negativas, se trabajaba el perro bajo presión y era una situación de ejercicio, asociaban órdenes con ejercicio. Hoy en día no es una situación. Hoy en día los perros intentan comprender, se trabaja la condición del perro y realmente cualquier perro puede ser trabajado y cualquier perro puede llegar a niveles de, sobre todo al nivel que el mismo cliente, el mismo dueño quiera. Porque supongo que, no sé si me equivoco, quizá lo ideal es cuanto más joven mejor, pero nos verá alguien que diga, si es que si esto ya lo hubiera hecho antes, pero ya, pero ya, ¿lo podemos intentar? No pasa nada. No hay tiempo perdido, como digo yo. Sí es verdad que cuando son cachorritos son esponjas, lo aprenden todos. Como los niños. Sí, efectivamente. Tanto las cosas buenas como las cosas malas las aprenden en la primera, aprenden muy rápido. Un perro de 5 años también puede aprender un perro de 5 años, un perro de 10 años también puede aprender. También es verdad decir y puntualizar que aprenden pero no tan rápido como puede aprender un perro de 3 meses, pero si acaban aprendiendo. Y una cosa que no hemos mencionado, que también nos interesa mucho a las personas que tenemos perros, bueno mascotas, es que se puede mejorar un poco el vínculo que existe entre el animal y tú. Sí, efectivamente. El simple hecho de andar con nuestros perros, ya le estamos generando, ya estamos trabajando vínculos con ellos, más que nada porque es naturaleza del perro, es la cabeza del perro. El perro nace y se relaciona, el perro pasea junto, el perro tiene una camada, los perros se relacionan de esa manera y simplemente el hecho de salir a pasar con nuestro perro, ganamos mucho vínculo con ellos y luego encima trabajamos con ellos y les demostramos que con nosotros pasan cosas buenas, que con nosotros se divierten, con nosotros realmente están a gusto, vamos a tener perro contento para toda la vida. Y sueño contento. Y sueño contento para el resto de la vida, efectivamente. Pues ya sabemos dónde podemos venir, Pedro. Aquí con las puertas abiertas para todo el mundo que quiera venir y sin problemas. Y septiembre que es un mes que la gente se propone hacer cosas nuevas, ya tenemos un plan. Eso es. Seciembro y enero es cuando se proponen las cosas. Gracias.